En esta hermosa isla del Caribe, Fidel Castro ha lidereado a Cuba por más de 40 años. Un sobreviviente socialista en el mundo capitalista. Para algunos es un demonio, para otros un símbolo de resistencia y justicia social. Este árbol no existía. Vamos por la casa que fue de la abuela. En 1996, a la edad de 70 años, Fidel visitó nuevamente el hogar de su infancia con su viejo amigo, el famoso novelista colombiano Gabriel García Márquez. Fidel comenzó su vida en Virán, una zona agrícola lejos de la capital cubana, siendo el tercero de siete hijos, tres varones y cuatro mujeres. Mi mamá fue hija de campesino muy pobre, no pudo ir a una escuela. Ella aprendió a leer y escribir sin ir a una escuela. Y mi papá también era analfabeto. No sabía leer y escribir. Vino de la recluta de España antes de acabarse la guerra. Lo trajeron de la recluta. Ángel, el padre de Fidel, era un trabajador inmigrante español, quien se convirtió en un rico propietario azucarero. Sus padres están enterrados cerca de la casa de la familia. En esta escuela pública, Fidel estudió de niño. A ver dónde estaba la fecha. Arriba. Estaba de frente. Un poquito así. De esta escuelita, la familia de Fidel lo envió a un colegio católico en la segunda mayor ciudad, Santiago de Cuba. Y luego, a la escuela secundaria de Belén, dirigida por los jesuitas en La Habana. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él, las asignaturas que no le gustaban. Él se las aprendía gráficamente. Gráficamente, de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después. Después lo leía como si estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el básquetbol, sino más bien el sóccer. Y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet y básquet y básquet y enseguida me dijo a mí, oye, padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando? Cuando Fidel Castro se graduó, yo escribí que Fidel Castro es madera de héroe y la historia de su padre un día tendrá que hablar de él. En la Universidad de La Habana, donde Fidel llegó en 1945 para estudiar Derecho, la atmósfera política estaba tan cargada que a menudo se tornaba en violencia. Los estudiantes que luchaban contra la corrupción y la injusticia eran blanco de la represión. Fidel entró en el conflicto no como un comunista, sino como un nacionalista radical apasionado por la justicia social. La universidad fue una gran escuela, una gran escuela donde para mí no formamos nosotros y se formó desde luego Fidel. Nosotros organizamos el movimiento estudiantil junto con el movimiento obrero. Fidel tenía ya desde entonces características muy especiales. La asamblea más compleja, la situación más difícil de desentrañar, él la dominaba con la palabra. En la escuela de filosofía, el alumnado era casi todo muchachas, y además muy lindas. Tanto que en una de las casas de estudiantes, en que estas muchachas, muchas del interior, se alojaban, le habíamos puesto la bombonera. Fidel venía a la escuela de filosofía muy a menudo porque había una carita, una muchacha, un rostro que lo había subyugado. En 1952, ya abogado, Fidel era candidato a la escuela de filosofía muy a menudo. Fidel era candidato del Partido Ortodoxo, una coalición contra la corrupción. El movimiento lo inspiraba el héroe cubano de la independencia, José Martí. La elección nunca se realizó. El general Batista, quien antes había estado en el poder, escenificó un golpe de Estado para impedir la victoria del Partido Ortodoxo. Por aquella época, lo que se vivía con Batista era la corrupción rampante, el juego, la prostitución, la debacle, la violencia. Estamos hablando de un país que iba al desastre. Cuando conocí a Cuba antes de Fidel Castro, fui allí. Fue la playa de la mafia, teníamos todos los grandes jazz, los clubes de la noche que Nat King Cole y yo y yo fueron petizados para performar. No vi la democracia en Cuba. Como un hecho, si nada, vi un gran racismo y opresión. Luego del golpe de Batista, todos los partidos políticos y las garantías constitucionales fueron suspendidas y la universidad clausurada. Pero los estudiantes siguieron luchando. Fidel comenzó a organizar un grupo clandestino de oposición. Muchos eran gente joven, con inquietudes revolucionarias, que seguían a Fidel porque lo veían con condiciones de líder. Y porque además le decía, esta etapa de Cuba hay que resolverla por la acción revolucionaria, por cuanto no hay otra salida. El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. Dos de los 150 participantes eran mujeres, Aidez Santamaría y Melba Hernández. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestado. Ambas mujeres sobrevivieron. Fue muy dura, porque después cuando resultamos prisioneros y nos llevaron para el cuartel y nos sentaron así en el piso, de allí iban sacando a los muchachos o devolviendo a los muchachos, como el caso de Gómez García, que nos los devolvieron brutalmente heridos, destrozados, sin dientes, era una cosa hasta horrible. A mí no me gusta hablar de esto. Fidel sobrevivió gracias al gesto de un oficial negro. Luego comenzó lo que devendría el más famoso juicio en la historia de Cuba. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa un... Gracias. 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 Gracias.